¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oye, esos ojazos! ¡Ve nomás! Ese Willy Banderas Y viene muy activo Viene muy arriba en esta noche Y se sube al cuadrilátero ¡Oye, cuidado! Porque está llegando el excéntrico del ring ¡Paimon! Y ahí le están gritando ¡Mamá peluche! ¡Sácate el peluche de ahí! Le están gritando al mismo Paimon ¡Ludovico! ¡Anda gritando Ludovico! Ahí le está persinando al aficionado ¡Oye, cuidado! Porque Paimon Ahí llega, como siempre Adueñándose de los corazones de los aficionados Sí, yo creo que sí Ese Paimon que ha sido parte del grupo internacional De la aeronocalpan Así trató de dominar a la aeronocalpan Y veamos cómo inmediatamente Quiere empezar con perreo en el bala Oye, oye Está meneando el bote Se le está acercando a Aerostream Ese es Aerostream que le tiene mucho miedo Le están checando la presión Oye, ¿qué es lo que está pasando ahí? Lo tienen en el esquinero El pobre de Aerostream Ya casi, casi quiere llorar Y mientras tanto Vamos a ver Inmediatamente Willy Banderas Cómo hace gestos Y caras ahí Para el mismo Paimon Y Aerostream Y así es como están llegando En esta lucha Así estamos viendo El ingreso de estos hombres Estamos Viendo Estamos iniciando Con este triple amenaza Samejos Daniels Aquí por parte de la arena Roberto Paz La cuna de los independientes Estamos viendo cómo Se están dando Ese choque de palmas Hay que recordar Que ellos son Por parte Del barrio excéntrico No, y fíjate lo que está pasando Que Willy Banderas Y Paimon Parece que hay un atrevo Entre ellos Y esta lucha Pues definitivamente Es una lucha Pues triple amenaza Todos contra todos Y al parecer Aerostream dice que Pues que los tres Los tres son pareja Oye, no, no, no Nada de eso Ve qué es lo que está pasando Ahí Aerostream Se está quejando Está bastante molesto El muchacho Ahora sí Qué es lo que sucederá Esta noche Y mientras tanto Vamos a comenzar Con esta contienda De esta lucha Estamos esperando El momento El instante Para dar inicio Con esta lucha Donde mientras tanto Que el hombre Que está patrocinado Por Promociones Chamán Está tratando de ver Cómo Willy Banderas Es levantado Con esos campeones Con esos campeonatos Junto con el mismo Paimon Yo siento que esta lucha Va a ser dos contra uno Oye, todo puede suceder Todo puede pasar Pero como te lo contaba Compañero En esta noche Estamos viendo El barrio excéntrico Arriba del cuadrilátero Willy Banderas Y Paimon Todo puede suceder Pero esperemos Que no pase eso Ah, caray Estamos viendo Cómo Paimon Solamente se menea Se menea Y ahí estamos Escuchando la presentación Por parte de Paimon El excéntrico del ring Preparándose Y ahora Hay que recorrer Que también En su momento No sé si aún Todavía sigue en pie Paimon llegó a ser Un equipo muy especial Por parte de Yo-Yo's Mexican Y ahora sí Pasaron muchísimas cosas Hay que recorrer Porque Paimon en su momento Llegó a ser rudo Luego pasó a ser excéntrico Y también llegó a viajar A la Ciudad de México Pisando Naucalpan Siendo parte Del grupo internacional IWRG Y oye, cuidado Porque estamos viendo Cómo Aerostream No quiere luchar Este hombre No quiere luchar No quiere luchar Porque está diciendo Que esos tres Se traen Algo Israel Bala Ya vimos que la amistad Pues hay mucha hermandad Entre Paimon Y Güílga Banderas Y pues no lo dudes También con el mismo Biojero O cómo se llama el referee Petardo ¿No? Petardo Petardo ¿Qué dices compañero? Oye, oye Ya te andas confundiendo Ah caray ¿Qué es lo que está pasando Con ese camarógrafo Que lo están amenazando? La verdad que Aerostream Cuando se enoja Es casi casi El mismísimo diablo Y ahí estamos viendo Cómo el público Está dando esa porra Estamos escuchando El aplauso A la orquesta De aplausos Por parte de Güílga Banderas Y mientras tanto Vamos a comenzar Vamos a ver Cómo la orquesta De aplausos De los aficionados Así le pega a Paimon Patadito de Aerostream Para el mismo Paimon Parece que ahora sí Esto va a terminar Con la tregua Qué patada En cascada Le acaba de conectar El nuevo Aerostream A Güílga Banderas Y ahora sí Cara a cara Paimon en contra Del mismo Aerostream Le dice Tú y yo Tú y yo Ah caray Él la está tomando Ahí Le checa la presión Lo lleva al fuego de cuerdas Estamos viendo El resorteo La habilidad que tiene Aerostream Haciendo le honor a su nombre Tiene la velocidad Y lo está llevando Con esas tijeras Sacándolo cuadrilátero Y así En cosa de nada Está demostrando Aerostream Cómo acaba de sacar Del cuadrilátero A Paimon Pero llega Willy Banderas Retándolo Y se acaba de equivocar Y mientras tanto Parece que Pues el hombre Está tirado Hay mucha expectativa El nuevo Aerostream Trae mucha expectativa Porque vemos cómo Willy Banderas Ni Paimon Han podido Contraatacar muy bien Patada de cabrito Que lo trata de derribar Willy Banderas Se levanta Inmediatamente Trata de derribarlo Otra vez Y parece que El nuevo Aerostream Está resorteando Entre las cuerdas Con Willy Banderas Vemos cómo Cambian los papeles Y vemos cómo Pocan con ese desliz De espaldas Lo lleva con enganche Salona El enganche Que le acaba de dar Oye cuidado Porque vemos directamente Cómo Willy Banderas Está tomando la ventaja Ahí Aplicándole Esa llama al brazo Atención Porque Aerostream Le está respondiendo Vemos cómo Estos dos hombres Ya Desde hace tiempo Ya se conocen Una rivalidad De hace bastante tiempo Que podría revivir En todo momento Y mientras tanto Ese ropa de diamante Que lo está tratando De llevar ahí Una rivalidad Claro que sí Rael Bala Que se llevó a cabo Se llevó a cabo En esa edad Roberto Paz Una rivalidad Que llevó mucho tiempo Entre Aerostream Y Willy Banderas Que Aerostream Trataba de llevarse Con un Pues un Un movimiento Impresionante Que donde le costó La que vellera De perderla Junto con Willy Banderas Claro que sí Josanias Pero oye cuidado Porque no se están Poniendo de acuerdo La discusión Está dando Arriba El cuadrilátero Ahí estamos Yendo a las parejas Cómo están discutiendo Oye cuidado Porque vemos Directamente Cómo rápidamente Lo quiso atrapar Con esa cazadora Sin embargo No lo consiguió Willy Banderas Lo está retando Ahí va una vez más Al juego de cuerdas Ahí es Ahora sí lo tiene Ahora sí lo tiene con esa cazadora Que lo lleva Con el enganche El mismo Paimon Ahora sí busca Escalerita al cielo Amenaza con esos pins El hombre está inspirado Pero parece que Willy Banderas Es el hombre de la gravedad Trata de dominar Muy bien la gravedad Hacia lo que está pasando En esta lucha Esquiva los movimientos Y viene inmediatamente Con esa patada Pero Paimon inmediatamente Pues se permite Permíteme chiquitín Espérate Y viene Aerostream Con doble patada Esa doble patada Llevándose ese 2x1 Sí señor Y eso que ya estamos Ya estamos en el buen fin Y atención Porque Aerostream Está tomando la velocidad Y sale Con ese estilo de tornillo Oye Qué impacto duramente Qué impacto duramente Acaba de llevarse De largo Al mismo Willy Banderas Se fue de largo Y real vale Impresionante el vuelo De Aerostream Un hombre que Pues la combinación De Aero Y de Extremo Así es Así es Le hizo honor a su nombre Oye cuidado Porque estamos viendo Cómo llega Petardo Para poder brindar Primero los auxilios Para balear Si todo está bien Ese Petardo Y checando Toda la situación Porque la verdad Que sí fue Un golpe bastante Bastante fuerte Lo vimos ahí Por parte De las cámaras de lucha Libre El 11 Nos están reportando Producción Que Que todo se encuentra En orden Que no pasó A mayores Solamente fue El gran golpe Que se llevaron No pasó A mayores Y mientras tanto Vamos a ver Pues ahora sí Como Aerostream Pues un hombre Que con su trabajo Ha tratado de Llevar grandes esfuerzos Y sacrificio En la lucha libre Vemos como Paimon Ya con esas patadas Para Willy Banderas El vino Aerostream Salta por encima De la tercera Y de por sí puede El bala Está tratando De luchar así Pero qué valiente Tan hombre Qué valiente Tan más hombre Ese hombre Ese hombre Oye cuidado Porque ve Ah caray Está cachetón Ese Paimon Y ve Cómo la acaba De recibir Con esa Filomena Aerostream Tiene la ventaja En esta contienda Pero cuidado Porque se acaba Acaba de llegar Con esa plancha cruzada Vemos cómo Se están poniendo Acuerdos Se está dando Esta alianza Al barrio Excéntrico Esta noche Uno Y Oye Le está pidiendo tiempo Qué es lo que está sucediendo ahí Yo le pedí tiempo A mi vieja Pero no quiere ver el bala Ahora sí Pues que se vaya por unos churros Pero vamos a ver Inmediatamente Ahora sí Cómo se levanta Aerostream Inmediatamente Les quedo la patada Tremendo Lo conecta Con esa Filomena Y vamos a ver También lo voy a conectar Con ese rechazo Patada tras patada Ambos hombres tirados Papas las de su mamá Y así estamos viendo Como acaban de chocar Al mismo tiempo Uno Dos Y ahí estamos viendo La respuesta Por parte de ambos hombres Se están Se están moviendo No se quedan totalmente quietos Aerostream Que se encuentra Algo Bastante lastimado Aún así Con el gran impacto Que tuvo Hace en unos instantes Aún sigue lastimado Y vemos rápidamente Cómo le está dando El saque de bandera Y mientras tanto Viene Aerostream Inmediatamente Saldiendo Con ese saque de mantequilla Baila por encima El nuevo palco Se llevó El nuevo Aerostream Y así llega Paimon Con ese vuelo Oye cuidado Porque se quedan Totalmente solos Se quedan Totalmente solos Perrón Ese Willy Banderas Y también se quiere unir A la fiesta de los vuelos El va a volar Va a volar Y sale por encima La tercera cuerda Y sale por encima La tercera cuerda Los gestos Baila como se golpea Como se golpea duramente Y ve como Oh caray Que pasó ahí Que está pasando Con el camarógrafo La cámara Ya salió Ya no la cobraron Totalmente nueva Y oye atención Porque ve como se está Ah caray Que es lo que está pasando Ahí por parte de Paimon Y Willy Banderas Lo está cargando Lo está posicionando Ante las cuerdas Lo levanta Y la verdad Que no entiendo muy bien Lo que están intentando hacer Algún nuevo movimiento Que está en práctica Y ahí ve como Willy Banderas Se está acercando Hacia Paimon Y mientras tanto Veamos como Con puños cerrados Se va golpeando Ahí están derrotadamente Pero Aeroslid Se va a unir En este bonito esquema Vemos ahora Si con este bonito esquema Como Aeroslid Toma la ventaja Con Urracarrana Se lleva a ambos Haciendo un canel Destroyer Y Urracarrana Uno Dos Tres El conteo Llegó hasta tres Jos Daniel Si así lo estamos viendo El ganador De esta contienda Es AeroStream El mismo AeroStream Ha sido el ganador De esta lucha Triple amenaza Y que más A todo el público Que nos está viendo A través de lucha El CL11 Agradecemos Por ser parte De esta lucha Triple amenaza Entre AeroStream Paimon Y Willy Banderas Aquí A través de lucha El CL11 Creo que si compañero Y muchísimas gracias A todas las personas Que nos están acompañando Que se encuentran aquí A través de la transmisión Ya se la saben Ahí uno se comparte De dejar su like Y recuerden que aquí En Lucha Libre Salgón Se encuentran Lo mejor de lo mejor De Jalisco A sus alrededores